hola buenas tardes bienvenidos a la segunda clase del temario de algoritmos computacionales seguimos en la parte teórica de la clase y bueno por el momento vamos a platicar hoy de cuál es la composición de una computadora y cómo se representa la información dentro de ella entonces antes de eso vamos a recapitular un poco de la clase pasada que lo vamos a usar el día de ahí también y bueno la clase pasada recordarán que hablamos de la historia de la computación básicamente entonces bueno mencionamos que durante la antigüedad todas las civilizaciones estaban interesadas en el desarrollo de máquinas para realizar cálculos aritméticos de manera más rápida o de manera automática no mencionamos también brevísimamente distintos sujetos que construyeron máquinas también para realizar cómputos aritméticos o cálculos aritméticos importantes también mencionamos como un poco a la par se desarrolló la historia de la lógica proposicional platicamos de la crisis en el fundamento de las matemáticas debido al trabajo de George Cantor como Hilbert y su programa formalista pues rescató un poco a las matemáticas de esta crisis bajo un problema que veía todas las matemáticas como un juego simbólico a partir de axiomas platicamos del sueño del programa de Hilbert que básicamente consistía en que los axiomas de la aritmética fueron consistentes y que cualquier fórmula de un lenguaje de primer orden se pudiera probar como verdadera o falsa mediante un algoritmo que pudiéramos saber que cuál fórmula era verdadera y cuál era falsa las verdaderas serían los teoremas los falsos pues no serían nada hablamos de cómo Kurt Gödel le dio en la torre a la primera parte de esto con su prueba de que los axiomas de la aritmética no son completos y por bien tampoco pueden ser consistentes platicamos de cómo este matemático inglés brillante a la turing respondió que no al problema al segundo a la pregunta de Hilbert respecto a si existe un algoritmo para decidir si una fórmula estéreo mano bueno entonces turing para tirar eso se formaliza lo que es un algoritmo en esta noción que él se inventa de la máquina de turing que básicamente basado en cómo él observaba a los humanos que realizaban procesos automáticos y él diseña un modelo ideal de proceso automático define algoritmo como todo lo que se puede hacer en la máquina de turing y bueno a partir de eso logra probar que es imposible lo que Hilbert quiere entonces platicamos de eso que es como por un lado la parte teórica de la historia de la computación que se desarrolló la parte de la lógica y que el surgimiento de la definición formal del algoritmo surge como una consecuencia y casi auxiliar o un poco sacada de la manga de resolver el problema del formalismo de Hilbert de encontrar un algoritmo para decidir si algo estéreo o no de resolver el problema de la decisión no platicamos que paralelo a eso también una parte importante bueno también hablamos de alonso church que hizo lo mismo sí que turing solo que con otro modelo de computabilidad y que bueno que por una injusticia de la historia se le adjudica a turing probablemente todo esto cuando fue igualmente utilizado por lanzo church platicamos sobre lo importante que fue a final de cuentas a pesar de todo que paralelamente al desarrollo teórico de la computación se desarrollaron máquinas por parte de ingenieros eléctricos principalmente y físicos también para realizar pues justo para poder realizar cómputos y cálculos aritméticos de manera muy veloz y muy rápida y bueno en esos logros también tuvimos que tener una historia y que fueron obviamente muy relevantes en la década del 1970 y 1940 por el contexto geopolítico en el que se encontraba el mundo a orillas de que europa fuera tomada por alemania y por italia aliados en esta ideología fascista y completamente degenerada que bueno pues iba a conllevar muchos problemas llevó a mucho genocidio muerte y bueno entonces toda esa presión llevaba a los ingenieros a buscar tener la mejor máquina para hacer cálculos para que las naciones pudieran salir adelante y derrotar a estos enemigos que ya bueno ahora es como los vemos en la historia porque sabemos que los aliados tampoco eran ninguna clase de santos pero eso es para otra clase no por ahora simplemente existe esta presión por la guerra de conseguir las máquinas que pudieron resolver los problemas bélicos científicos de interés entonces platicamos igual de los avances de Shannon de Tanoff de todas estas máquinas programables para hacer cálculos platicamos de los ingenieros que construyeron la ENIAC en la universidad de pensilvania Mark Lee Eckert de la ENIAC como la primera computadora y cómo se introduce John von Neumann a este equipo de ingenieros de la universidad de pensilvania gracias a Herbert Goldstein él se introduce ahí y él lleva las ideas de la máquina de Turing lleva las ideas de la máquina de formalización de Turing de algoritmo entonces John von Neumann da esta transformación de la máquina que sólo puede hacer cálculos aritméticos o cálculos de cálculo de lo que yo quiera a la máquina de Turing a ya no hacer una máquina electrónica digital que haga lo que Turing quería que hiciera que pueda hacer cualquier proceso algorítmico ya no sólo que sea programable para hacer distintos cálculos sino que llega cualquier proceso algorítmico entonces aquí está John von Neumann con el siguiente diseño de la ENIAC y platicamos de cómo después de que estos cuates inventaron todo eso pues los que lo pudieron llevar muchísimo más lejos fueron Shockley y Berdín bueno a pesar de que construyeron estas computadoras y estas máquinas con tubos de vacío que pueden hacer los cálculos aritméticos y después la que se acercaba más a lo que Turing quería entonces platicamos que eso se pudo llevar muchísimo más lejos hasta lo que tenemos el día de hoy gracias al trabajo de estos compañeros de Shockley, Berdín y Beratáin. Shockley, Berdín y Beratáin se inventan el transistor se dan el premio nobel y gracias al transistor que es lo que hoy en día hay en nuestras computadoras transistores del orden de nanómetros decenas de nanómetros de hecho bueno en realidad unidades de nanómetros gracias a ellos podemos tener el cómputo moderno entonces acuérdense que no se nos olvide que fue por un lado la máquina de Turing que se tuvo que crear desde el punto de vista teórico y por el otro lado el esfuerzo material si la parte material parte de los ingenieros eléctricos con tubos de vacío pudieron construir estas máquinas en un principio para sólo hacer cálculos y después para hacer lo que Turing quería hacer con su máquina si quiero que esa diferencia quede como muy clara una cosa son las máquinas para hacer cálculos aritméticos nada más sumas restas etcétera y otra cosa es esta cosa que está aquí en la pantalla la máquina de Turing puede hacer todo eso se puede hacer todos los cálculos aritméticos para que lo queramos y más puede hacer cualquier cosa que sea algorítmica entonces hoy vamos a platicar más de esto de la máquina de Turing y de esto de algoritmo sí y vamos a hacer un poquito de plática al respecto sólo quería recapitular lo que habíamos visto anteriormente entonces bueno vamos ahora sí ya con lo que nos compite la clase de esto pues como les mencionaba tenemos la máquina de Turing que vista como Turing la tenía la máquina consiste en una cinta de longitud infinita que se extiende pues imagínense una cinta unidimensional que se extiende tanto hacia la izquierda como la derecha infinitamente que está dividida en celdas y en cada celda tiene escrito un símbolo sí un símbolo distinto que aquí se denotan con x sí y también con ves x sub 1 x sub 2 etcétera y ves entonces nosotros tenemos además de la cinta con símbolos una persona externa que se asoma a ver cada celda y a ver cada símbolo y dependiendo del símbolo que vea y del estado en el que esté esta máquina cabezal que lee esta read and write head que es lo que dice aquí es lo que está este control va a hacer algo sobre este símbolo si va a borrarlo y escribir otro símbolo o lo va a dejar o va a hacer alguna de esas cosas pero va a hacer algo y después de hacer algo este objeto de control se va a mover se va a ir a la izquierda o se va a ir a la derecha aquí no puede irse a ningún otro lado se va a ir a la izquierda o a la derecha y ya cuando se vaya a la derecha va a repartir este ciclo va a llegar aquí a la izquierda supongamos va a volver a leer este x1 y dependiendo del estado en el que esté va a saber qué hacer con este x1 si cambiarlo por una x2 si cambiarlo por una b y si saber si moverse a la izquierda o a la derecha entonces así es como funciona una máquina de Turing en su versión más básica es esta cinta infinita, los símbolos por lo general estos símbolos que están aquí se les conoce como input ya después veremos más qué significa esta palabra y esta cabezal que va, los lee y dependiendo de lo que lea y del estado en el que esté hace cosas, escribe cosas aquí y se mueve entonces ese es el modelo básico de la máquina de Turing Turing como les mencionaba en la clase pasada seguramente envisionó este modelo o el argumento de Martin Davis en el libro que les comentaba es que Turing envisionó este modelo pensando en cómo los seres humanos hacen cálculos aritméticos en una hoja de papel que es básicamente lo mismo, nosotros somos este cabezal vemos ahí cosas, símbolos en el papel y dependiendo de lo que queremos hacer o sea de nuestro estado, de si queremos sumar, multiplicar, lo que sea hacemos distintos procesos curiosos eso es lo que es una máquina de Turing y tan tan entonces bueno platicamos también la clase pasada que tanto Turing Turing se inventó esto de la máquina y Alonso Church se inventó algo que se llama el cálculo de laptop que es totalmente equivalente a la máquina y más o menos juntos o poco tiempo después de su trabajo se anunció esto que se llama la tesis de Church-Turing la tesis de Church-Turing ¿qué dice? la tesis de Church-Turing dice antes de que esto pasara antes de que la tesis de Church-Turing existiera había un debate sobre o no había una noción como muy clara más bien o muy matemática estrictamente definida en términos matemáticos de qué es un proceso algorítmico se entendía seguramente como ustedes lo entienden ahora y como la mayoría de las personas probablemente lo entienden en su día a día que un proceso algorítmico es un proceso mecánico bien definido una serie de reglas quizás a seguir vaya sin embargo en términos de matemáticas no estaba bien definido entonces lo que Church y Turing hicieron cuando se pusieron a trabajar con el segundo problema con el problema de Hilbert de encontrar un algoritmo para esto de las fórmulas es formalizar la idea del algoritmo la noción del algoritmo ahora eso hace que lo que ellos tienen en su máquina o sea lo que es una máquina de Turing sea lo que es un algoritmo más bien que una máquina de Turing puede hacer todos los algoritmos pero lo inverso no necesariamente es cierto no es cierto también que todo lo que sabemos que todo lo que es una máquina de Turing son algoritmos pero no sabemos por el otro lado que todos los algoritmos se pueden hacer una máquina de Turing eso en principio no es claro sin embargo ellos lo enuncian como cierto ellos toman esa hipótesis como cierta para su modelo de computabilidad entonces enuncian lo que se llama la tesis de Church Turing que es esto que está aquí escrito que es que un procedimiento es algoritmico sí y sólo sí puede ser realizado por una máquina de Turing que son los que se inventan Turing o es definible en cálculo lambda ¿sí? y obviamente aquí hay un aquí hay una mención importante ¿sí? aquí no es como que cualquier procedimiento algoritmico o lo hace una de Turing o lo hace el cálculo lambda no aquí lo tienen que hacer los dos ¿sí? tanto la de Turing como el cálculo lambda ¿por qué? pues porque ambos son equivalentes ¿sí? existe una prueba matemática formal que todo lo que puede hacer una máquina de Turing también lo se puede expresar en términos de cálculo lambda ¿sí? o sea existe una máquina de Turing para cada función lambda que hacen lo mismo para los mismos inputs entonces bueno la tesis de Turing se vuelve prácticamente en este enunciado donde ellos dicen lo que nosotros construimos como yo como máquina yo Turing como máquina de Turing y tú Turing como cálculo lambda es todo lo que es algoritmo y ya y todo lo que es algoritmo también se viene para acá y ya nosotros somos uno mismo con algoritmo entonces ellos formalizan totalmente con sus modelos lo que es un algoritmo ¿sí? entonces ahora hoy en día las máquinas de Turing y en lenguaje más moderno las máquinas ¿qué son las máquinas de Turing y las máquinas y el cálculo lambda? no se les dice que son modelos de algoritmo lo que se llama es que se dice que son modelos de computabilidad ¿sí? se dice que una máquina de Turing es un modelo de computabilidad cualquier cosa que todos los en donde se pueden representar todos los procedimientos algoritmicos se dice que es un modelo de computabilidad ¿sí? las máquinas de Turing son una y el cálculo lambda son otra entonces justamente se define ahora que un automata o un modelo de computación o de computabilidad aquí estoy usando computación y computabilidad como si fuera lo mismo ¿es Turing completo? si solo si toda máquina de Turing es representable en dicho modelo o sea que si yo tengo un modelo si yo me invento un modelo o un automata o cualquier cosa que pueda hacer cosas parecidas a una máquina de Turing es decir que puede leer escribir etc eso es Turing completo o sea puede hacer todo lo que puede hacer puede representar a todos los algoritmos que se pueden hacer si solo si pues puede hacer lo mismo que una máquina de Turing si toda máquina de Turing o sea todo algoritmo se puede representar ahí ¿sí? aquí es donde les menciono nuevamente que la historia fue injusta con Church porque aquí todo esto lleva el nombre de Turing ¿no? como si Church no hubiera trabajado también en los modelos de computabilidad ¿no? entonces se surge la pregunta ¿no? ya decidimos que hay cualquier modelo hay varios modelos que pueden ser Turing completos ¿no? o bueno ya definimos Turing completo como eso ¿existen otros modelos Turing completos además de las máquinas de Turing y el cálculo lambda? por supuesto que sí un modelo que era como por ejemplo trabajó Geddel mucho tiempo para hacer cosas eran las Mew funciones recursivas ¿no? también la lógica combinatoria los autómatas celulares que se ven muy bonitos en tres de ellos con lo que trabaja Stephen Wolfram el fundador de matemática todos ellos son funciones son modelos Turing completos ¿sí? y hay otro modelo Turing completo que ahorita vamos a mencionarlo así brevemente después un lógico podría levantarme ciertos errores porque estos modelos se construyen sobre otros modelos pero básicamente cualquier lenguaje de programación moderno Python Julia que son los que vamos a ver en esta clase C JavaScript C++ Java normal bla 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 casi cualquier lenguaje de programación moderno es Turing completo ¿sí? puede hacer todo lo que puede hacer una máquina entonces bueno ahora viene la pregunta ya vimos que puede haber distintos modelos que representen a todos los algoritmos ¿sí? algo que no hemos mencionado que sería importante mencionar es ¿qué significa timbológicamente la palabra algoritmo? ¿sí? entonces bueno si ustedes se van a la RAE y buscamos aquí RAE RAE Académica Española Diccionario de la Lengua buscamos algoritmo viene en primer lugar bueno aquí nos aparece la entrada su etimología viene de algoritmos y viene del árabe clásico el árabe ¿sí? algoritmo está definido en la RAE digamos como un conjunto ordenado infinito de operaciones que permite hallar la solución de un problema ¿sí? hay otra definición pero nos vamos a quedar con esta para algoritmo para mucha gente es una palabra bueno en primer lugar es una palabra árabe en segundo lugar es un conjunto ordenado de operaciones un conjunto un conjunto ordenado infinito además también podemos buscar aquí qué significa la palabra computación ¿sí? o computar computar básicamente es equivalente a calcular ¿sí? computar para muchos es calcular o hacer un cálculo ¿sí? entonces la palabra algoritmo significa según nuestro español actualizado un procedimiento finito de pasos bien definidos y computar significa hacer un cálculo ¿sí? solo lo usaremos ahorita vamos a quedarnos con nuestras definiciones ahorita arbitrariamente entonces ya vimos que los autómatas o que distintos autómatas pueden representar a todos los algoritmos es decir a todos los procesos finitos bien definidos ¿no? entre ellos las lenguas de programación entonces ahora regresemos a la vida real todo esto es una cosa teórica tanto las funciones recursivas como la lógica combinatoria como las lenguas de Turing son modelos de pizarrón ¿sí? son cosas teóricas abstractas no son una computadora física vaya material entonces nosotros hoy en día pues ya como hemos platicado tenemos computadoras ¿no? tenemos máquinas de cálculo moderno sería interesante hacernos la pregunta bueno si hay tantos modelos de computabilidad ¿qué modelo de computabilidad utiliza una computadora moderna? ¿sí? entonces lo que hay dentro de un procesador moderno de una computadora es un modelo de computabilidad que se llama máquina de acceso aleatorio ¿sí? que es prácticamente igual que una máquina de Turing la única diferencia entre una máquina de Turing y una máquina de acceso aleatorio es que en una máquina de Turing como la que estaba acá solo nos podemos mover de izquierda a derecha ¿sí? el control después de acabar lo que hace sobre la celda solo se puede ir de izquierda a izquierda o a derecha y sin embargo en una máquina de acceso aleatorio no ¿sí? este es el diagrama esquemático de una máquina de acceso aleatorio una máquina de acceso aleatorio puede ir de cualquier celda dentro de la cinta a cualquier otra sin importar que tan lejos esté ¿sí? esa es la diferencia obviamente también tiene una general memoria y tiene algunas otras cosas eso después lo vamos a ver es un modelo más delicado ¿no? pero lo único que tienen que saber es que las máquinas de acceso aleatorio son prácticamente lo que hay más en el fondo de su computadora en el nivel más elemental ¿sí? tenemos la computabilidad que hay en el nivel más elevado de su computadora y que obviamente es posible demostrar que es equivalente hay una equivalencia entre una máquina de Turing y una máquina de acceso aleatorio entonces bueno eh antes de entrar a lo siguiente quiero comentar simplemente que les había dicho que todas las cosas que puede hacerse en la aritmética o todos los cálculos que nos interesan sumar, restar ¿sí? son algoríficos ¿sí? y se puede probar inclusive se puede construir se pueden construir las máquinas de Turing que hagan todas esas cosas ¿sí? que sumen dos números enteros que los multipliquen que los resten que sumen números todo eso es largo y tedioso de hacer no vamos a ahondar sobre eso porque no es un curso de autómatas ni de computación teórica ni lenguajes formales mucho menos sin embargo es importante señalarles que sí y en todos estos modelos también en cada uno de estos modelos puedo construir autómatas o cosas que hagan las operaciones algorítmicas que yo quiero ¿sí? dependiendo del modelo puede que sea más tedioso o menos tedioso en uno hacer una y en otra otra ¿sí? por ejemplo hacer una máquina de Turing que detecte si el número es par o impar no es muy difícil pero seguro hacerlo en lógica combinatoria puede ser muy difícil ¿no? y al revés seguro usar en lógica combinatoria algo es mucho más corto que en una máquina de Turing eso depende y no importa porque son completamente equivalentes ¿sí? entonces bueno dentro de la computadora moderna hay una máquina de acceso aleatorio que es esta cosa que está aquí para decir una máquina de Turing y ya es lo único que nos interesa ¿sí? entonces bueno en estos modelos de todos estos modelos de computabilidad suponen algo o tienen un diseño ¿sí? todos tienen un diseño sobre cómo es la máquina que hace los cómputos ahorita vamos a llamar a esa máquina que hace los pruebas algorítmicos o los cómputos o los cálculos vamos a llamarla un automata ¿sí? o vamos a llamarla bueno en lugar de un automata la computadora la máquina de computar la computadora entonces hay distintos modelos de computabilidad teóricos en el sentido de cómo funciona y todos ellos tienen un diseño ¿sí? un diseño de cómo hacen cosas entonces quiero que regresemos tantito a este diseño en la máquina de Turing ¿sí? la máquina de Turing lo que hace es que yo tengo aquí el control la cabecera está aquí y yo le doy un input ¿no? entonces ya que tengo la cabecera la cabecera vale dependiendo lo que lee de su estado hace cosas bla 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 y ya ¿sí? pero quiero que vean que la cabecera es de alguna forma fija la configuración que tiene aquí básicamente es una configuración fija donde lo que yo lo que hace esto para distintos inputs es prácticamente lo mismo dependiendo un poco del input pero en general no cambia mucho entonces eso implica que hay una arquitectura en cómo es esta máquina para hacer comput hay distintas arquitecturas de cómo son estas máquinas para hacer comput y esta que está aquí es algo que se llama la arquitectura de Turing ¿sí? la arquitectura de Turing para una computadora entonces ¿cómo es la arquitectura de Turing para una máquina que hace comput pues es justamente de esta forma tienes un programa que le das a tu computadora que en este caso pues la computadora es el cabezal que lee las cosas y nosotros la programamos ¿sí? ¿cómo la programamos? pues le damos estados le decimos qué hacer cuando hay distintos símbolos ese es su programa ¿no? se lo damos le damos una programación fija y después hacemos que con inputs con datos que le ponemos en la cinta que les dije que eso es lo que debemos de denominar input me genere un output porque sabemos que escribe cosas en la cinta entonces el input es el estado inicial de la cinta y el output es el estado final y ya esta es la arquitectura de Turing ¿sí? la computadora es una cosa fija con un programa a la que si yo le doy datos hace algo y me regresa otros datos y ya ¿sí? entonces esta es la arquitectura de un computador a nivel más bajo ¿sí? el nivel más bajo más teórico y especial le doy es una cosa que tiene un programa le doy datos y me regresa otros datos simplemente ¿cómo lo hace? ¿qué tiene aquí? ¿cómo? eso no me importa solo yo la puedo programar le doy datos y me saca otra cosa por ejemplo puedo yo tener un programa que lo que haga sea hacer sort ¿sí? sort es una palabra en inglés que en español significa ordenar ¿sí? puedo hacer tengo un programa que me ordene números ¿no? ese programa se lo voy a doy en la computadora y ya que programo la computadora para ordenar números pues cuando le doy de entrada cuatro números enteros distintos lo que me regresa es los cuatro números ordenados ¿sí? si nuevamente tengo la misma computadora con el mismo programa y le doy otros inputs me regresa otros outputs pero que cumplen la misma propiedad también ordenados entonces noten que aquí una computadora con el mismo programa para distintos inputs hace la misma cosa ¿sí? los ordena y está fija la programación ¿sí? también yo puedo darle en lugar de distintos inputs distintos programas ¿sí? si cambio el programa por ejemplo aquí quiero ordenar aquí tengo el programa que me ordena me ordena ahora supongamos que cambio el programa no por uno que me ordene sino por uno que la sume ¿sí? entonces si ahora tengo un programa que suma los números me regresa esto ya no me regresa esto que está acá ¿no? si ahora tengo un programa por ejemplo que encuentre el mínimo de estos me regresa este tres que está aquí ahora acuérdense que cómo se hace todo esto de regresar una lista regresar un número etcétera etcétera ya les dije que es un detalle tedioso que vamos a ver a continuación pero y tendríamos que especificar cómo hacer todo esto en términos del modelo de computabilidad ¿sí? solo no piensen en eso piensen que se puede hacer y si se puede hacer si hay una rama que lo estudia cómo hacer todo eso simplemente ahorita sumamos que se puede hacer entonces bueno algo que quiero señalarles es que ya quedamos que esto es la arquitectura de Turing simplemente tengo una computadora que se programa y le doy un input y le doy un output ¿no? entonces aquí pareciera justamente o les menciono que la arquitectura de Turing hace que esto sea fijo ¿no? el programa de la computadora siempre es fijo y hace cosas para los datos para el dato que le doy y el dato que saca sin embargo existe algo que se llama una máquina de Turing universal ¿sí? existe es posible construir una máquina de Turing M tal es que en el input que lee la máquina al inicio venga cómo están configurados sus estados ¿sí? existe una máquina esta es la máquina digamos más universal de Turing que hay ¿sí? esta máquina en el input no sólo vienen los datos con los que va a trabajar sino también viene cómo va a trabajar con ellos también viene ahí su programación ¿sí? entonces bueno eso sólo es una curiosidad que yo les menciono no es importante que lo recuerden para todo eso solamente es para que no se queden con la idea tanto de que el programa es fijo y ajeno al input no en las máquinas de Turing sí sí se puede hacer eso sí se puede hacer que el programa venga en el input ¿sí? pero esto no es una máquina de Turing en general esto simplemente es algo que se llama la arquitectura de Turing ¿sí? una cosa es la máquina de Turing que digamos hay una universal que puede hacer que en el input venga especificado su programación y otra cosa es la arquitectura de Turing que es una computadora donde ya está fija su programación ¿sí? no viene en el input entonces por favor sólo recuerden la arquitectura de Turing que es esta que se puede ¿no? los ejemplos si está para ordenar le metemos datos si los ordena distintos inputs todos nos los ordena si le cambio el programa para distintos inputs hace outputs distintos ¿no? y ya bueno pues además de la arquitectura de Turing para una computadora existe algo mucho más sofisticado o la arquitectura como realmente más sofisticada que hay para las computadoras esto que se llama arquitectura de Von Neumann ¿sí? de Von Neumann está nombrado por John Von Neumann matemático brillante del que ya habíamos hablado ¿no? entonces Von Neumann diseña un programa o una idea de computadora pues muy parecida a la de Turing ¿sí? muy parecida a la arquitectura de Turing también nuestra computadora es esta caja o esta cosa a la que le metemos datos y nos saca datos ¿no? le metemos cosas y nos saca cosas por acá sin embargo como está hecha la computadora por dentro es muy distinta ¿sí? la computadora ya no es sólo una cosa fija con un programa que que está fijo ahí ¿sí? ahora la computadora tiene cosas que se llaman memoria ¿sí? tiene una unidad aritmético-lógica que quien sabe que sea tiene una unidad de control ¿sí? la computadora ya no es esta cosa estática con un programa fijo que sólo hace lo que le dicen con los datos que recibe ¿sí? ahora ya es una cosa con memoria con unidad no sé qué a la que le entran datos y saca datos ¿sí? qué son cada una de estas cosas que están aquí dentro el ALU la memoria y la unidad de control bueno la memoria simplemente es el lugar donde se almacena el programa de la computadora o sea la programación de qué es lo que tiene que hacer y también se almacenan todos los datos que necesita ¿sí? incluidos el input y el output ¿sí? esto es muy importante porque en la memoria es donde está la diferencia entre la arquitectura de Turing y la arquitectura de von Neumann ¿sí? la arquitectura de von Neumann la programación es totalmente equivalente a los datos ¿sí? en la memoria se lee la programación de la computadora el input y el output ¿sí? a diferencia de la arquitectura de Turing donde el programa ya está fijo no se lee desde el input ni desde el output ¿sí? la arquitectura aquí está fijo el programa no se lee a diferencia de la arquitectura de von Neumann que sí se lee el programa desde la memoria ¿sí? esa es la diferencia fundamental entre las dos arquitecturas la unidad aritmética y se diferencia entre la computadora ¿no? tiene esa parte donde se lee tanto donde se leen los datos ¿no? y el programa tienen la unidad aritmética lógica que es donde se realizan las operaciones en términos del modelo de computabilidad que tenemos o sea si es una máquina de Turing es donde se realizan las lecturas de los cabezales y las borradas etcétera entre los objetos que están en la memoria ¿sí? y también tiene la unidad de control que es la que coordina cómo se leen cosas de la memoria cómo se leen las procesiones de unidades aritméticas que ahí la regresa etcétera etcétera ¿sí? y bueno además de eso la arquitectura de von Neumann también reconoce que hay un sistema de entrada y salida ¿sí? que es el mecanismo de cómo la computadora acepta inputs y out eso pues justamente una computadora moderna pues son todos los que se denominan periféricos ¿sí? el teclado el mouse la pantalla etcétera etcétera todo eso ya está reconocido en la arquitectura de von Neumann ¿sí? por eso esta arquitectura pues siendo tan vieja que lleva el nombre de von Neumann que trabajó en esto hace más de 70 años pues es la arquitectura prácticamente vigente ¿sí? en nuestros computadores del día de hoy una computadora en la actualidad no difiere mucho de eso y eso es a lo que voy ¿sí? o sea la arquitectura de von Neumann es algo totalmente teórico y conceptual que nos permite a nosotros diseñar todo sobre cómo debería de ser una máquina de cómputo ¿sí? o sea damos un modelo de computabilidad y nos permite definir bueno cómo va a ser tu memoria ¿sí? cómo vamos a acceder a la memoria ¿qué operaciones puede realizar la unidad de aritmética lógica? ¿sí? cómo se coordina en las cosas en la edad nos permite diseñar todo eso ¿sí? solo es un modelo teórico conceptual entonces como les mencionaba no es exactamente el mismo modelo una computadora moderna arquitectura de von Neumann pero sí está muy basada en ella es muy similar ¿sí? piensen en su memoria en la memoria de una computadora actual como la memoria RAM y el disco duro ¿sí? de ahí salen los programas que la computadora de hecho la memoria RAM porque cada que abren un programa en la computadora lo manda a la memoria RAM ¿sí? entonces pues la unidad de control y el ALU están dentro del CPU ¿sí? y el sistema de entrada y salida pues son todos los periféricos que les mencionaba y también tienen que estar conectados al CPU bueno entonces ya que vimos que la arquitectura de von Neumann esta cosa que está aquí es la que parte así el queso es la que hoy en día utilizamos para todo y la que parece ser pues la más choncha y la más buena ¿cómo es que ahora nosotros ya que la tenemos así hecha ¿cómo es que funciona ya en la vida real? ¿sí? ¿cómo es que si tenemos una computadora ya con esto que de la memoria lea los programas que los pase la aritmética lógica para que ellos vean qué hace que da el input y el output de dientes periféricos ¿cómo nosotros ahora a esta computadora la programamos? ¿sí? ¿cómo le damos instrucciones? ya sabemos que funciona así esta es su arquitectura ya sabemos que aquí adentro de la unidad aritmética lógica hay un modelo de computabilidad que puede ser todos los algoritmos existentes y por haber y etcétera etcétera ahora ¿cómo yo le digo lo que quiero que haga? ¿cómo yo le doy un algoritmo a esta computadora para que lo haga? ¿sí? ese es el detalle ¿cómo le doy el algoritmo o los procesos a esta máquina de computo? bueno pues es hay una convención o sea dentro del diseño de la arquitectura de esto hay una pues sí una definición de cómo darles esta especificación ¿sí? entonces como ya vimos en la arquitectura el programa el cómputo necesita dos cosas una que es aquí la que está enumerada como el número uno es el programa ¿sí? necesita un programa el automata el módulo de computabilidad necesita saber qué va a hacer ¿sí? necesita en el caso de la máquina de Turing los estados en el caso de la máquina de estados también son estados en el caso de un cálculo lambda necesita la función etcétera etcétera ¿sí? pero necesita que le digas el programa ¿sí? ¿y cómo especifica el programa? pues el programa se especifica en términos de las operaciones que se van a realizar en un input en términos de las operaciones que puede hacer el algo ¿sí? la unidad de aritología lógica por ejemplo pues justamente cómo se cómo se hace por ejemplo la especificación de un programa en una máquina accesorio pues le decimos qué puede hacer cuáles son los estados que puede hacer cada que vaya un cabezal ¿sí? cada que le da distintos símbolos igual en la máquina de Turing ¿sí? especificamos el programa diciéndole qué va a hacer cada que le da distintos símbolos especificando qué pasa con cada estado ¿sí? entonces por un lado tenemos que especificar el programa en términos de las operaciones que puede hacer el halo o sea normalmente en términos de la máquina de Turing moverte para acá moverte para allá escribir y borrar que son las operaciones del halo la máquina de Turing nada más puede moverse a la izquierda y a la derecha y escribir cosas entonces en términos de eso tenemos que decirle qué va a hacer para el input ¿sí? y además del programa que se especifica de esa forma tenemos que especificarle el input en la memoria ¿sí? entonces bueno tenemos que especificar las dos cosas el programa en términos de lo que el modelo de computabilidad puede hacer y especificar el input ¿sí? entonces bueno especificar el programa es básicamente de lo que se trata todo este curso ¿sí? sin embargo brincar del modelo teórico de computabilidad a cómo especifica un programa desde cómo lo vamos a hacer nosotros es algo que merece su propia clase ¿sí? porque es largo de hacer entonces no lo voy a mencionar ahorita no voy a continuar con eso ahorita yo voy a hablar de el input en la memoria ¿sí? entonces bueno ya hablamos de que voy a hablar de cómo especificamos el input en la memoria ¿sí? entonces bueno en primer lugar quiero que piensen en que todos estos modelos de computabilidad son totalmente teóricos ¿no? existen en el pizarrón existen aquí en la pantalla pero no están en la realización física ¿sí? sin embargo a la hora que nosotros construimos computadoras en términos físicos o construimos correos de computabilidad en términos físicos hay muchas limitaciones ¿sí? por ejemplo regresamos a la máquina de Turing la máquina de Turing es una cinta de longitud infinita en la realidad nosotros no podemos ser una máquina de longitud infinita entonces nosotros en ese término no podemos construir computadoras físicas que sean totalmente computables ¿sí? porque tendrían que aceptar modelos de longitud infinita nosotros no podemos hacer eso ¿sí? sin embargo hacemos cosas muy parecidas y equivalentes entonces tenemos memorias finitas muy grandes pero ahí está ¿sí? son suficientemente buenas para hacer lo que sea que sea finito ¿sí? es suficiente no podemos conseguir la infinitud de la cinta de la máquina de Turing pero podemos tener una finita muy grande y eso es lo que se considera Turing completo en términos materiales ¿sí? porque no podemos acceder a cosas infinitas entonces tenemos una tenemos que construir una memoria a la computadora donde se va al el modelo de computabilidad va a leer las cosas va a leer su programa y va a leer cómo hacer cosas ¿sí? entonces por simplicidad para construir una memoria que es donde la computadora va a leer cosas pues la memoria la podemos entender como un como la cinta de la máquina de Turing un montón de celdas con símbolos distintos ¿sí? ¿cuántos símbolos pudiéramos tener distintos? podríamos tener muchísimos ¿sí? pero por simplicidad y por consistencia lo más simple es que en lugar de tener muchísimos símbolos solo tengamos dos ¿sí? y así las memorias tengan esta estructura que aquí mencionamos que es una estructura binaria ¿sí? entonces lo que las computadoras tienen en términos físicos es un montón de como la máquina de Turing un montón de cajitas no infinitas pero muchísimas que tienen una estructura binaria todos pueden tener dos símbolos o cosas en dos estados ¿no? entonces también esto es más conveniente en términos físicos porque tener cosas en dos estados es más estable es más duradero es mejor y más simple de hacer que buscar tener distintos símbolos y distintos estados en las cosas en las cajitas ¿sí? entonces por eso las memorias tienen estructura binaria son un montón de contenedores ordenados y diferentes que se pueden distinguir o sea yo sé cuál hay un contenedor 1 contenedor 2 etc y son distintos y cada uno de los contenedores puede estar en dos estados ¿sí? entonces eso nos da nuestra primera definición que nos da la definición de lo que es un bit un bit es un contenedor en la memoria tal que el contenedor solo puede tener dos valores distintos ¿sí? que por simplicidad voy a denotar esos dos valores distintos como un 0 y como un 1 ¿sí? entonces bueno todo lo que está en la memoria todo lo que está en la memoria básicamente está definido en términos de bits ¿sí? los bits solo son ceros o unos que están en la memoria por simplicidad igual ahora nuevamente términos materiales ¿cómo se define una cajita con un 0 y un 1 ¿sí? pues en la realidad hay muchas maneras de hacer eso por ejemplo la que se usa actualmente la más sencilla es un cablecito donde corriente abajo de cierto valor de voltaje o cierto valor de amperes más bien es un cablecito donde si hay una diferencia potencial entre los extremos más baja que cierto valor decimos que es un estado y si hay una diferencia potencial electrostático más grande que otro valor decimos que es el otro estado ¿sí? esa es una otra manera de codificarla por ejemplo puede hacer en la posición de un objeto en la posición de por ejemplo una pelota en un resorte o en un péndulo decimos que está al lado izquierdo del péndulo por ejemplo está en un estado cero y está en uno o lo que sea ¿sí? hay muchos sistemas físicos que nos permiten tener dos estados así se define un bit como un contenedor en la memoria que puede tener dos estados distintos que van a otra cero y uno y ahora esto nos representa un problema ¿sí? por simplicidad ya vimos que todas las cosas en la computadora están o que las memorias de la computadora están como un montón de cajitas donde puedes meter un bit ¿no? pero ya vimos que por ejemplo en estos ejemplos de aquí mi input de la computadora no quiero que sean no son números binarios son números enteros ¿sí? lo que yo quiero que la computadora haga no viene aquí dado en términos de bits viene aquí dado en términos de otra cosa ¿sí? y ya con la otra cosa que le doy la computadora se lo quiere pero ya vi que la memoria en el fondo si son bits entonces aquí viene el asunto yo sé que la mayoría de cosas que quiero que haga mi computadora no sea sobre los bits sino sobre objetos más complejos objetos son bits con todo respeto pues es algo muy sencillo solo es una caja que puede estar en cero o en uno sin embargo si yo quiero que operar sobre números enteros reales etcétera cosas como palabras caracteres yo tengo que de alguna manera codificar todas estas cosas números enteros números reales y palabras en algo de bits en sucesiones finitas de bits en cosas binarias entonces bueno yo tengo que encontrarme ya que vi que la memoria de la computadora solamente tiene bits tengo yo que encontrarme como representar por ejemplo en primer lugar números enteros con bits entonces bueno para entrar a como representar números enteros con bits tenemos que recordar un poco que son los sistemas numéricos que utilizamos entonces bueno esta es una definición teórica de análisis numérico muy estricta sobre que es un número entonces nosotros utilizamos en la vida real sucesiones finitas de símbolos para representar un número arbitraje entonces tómense B K y L como números naturales y después fíjense en todos los Is naturales que están entre menos L y K y definen un S sub I que es un símbolo que está entre 0 y B menos 1 entonces ya que tienen eso pueden definir la sucesión S sub K S sub K menos 1 etc S sub 1 S sub 0 S menos 1 etc etc S menos L más 1 y hasta S L ¿sí? todo esto que está aquí este debe ser S menos L perdón todo esto que está aquí representa un número real L ¿sí? tal que N es igual a S sub K por B a la K más S sub K menos 1 por B a la K menos 1 etc etc ¿sí? es esta cosa es esta cosa que está acá entonces esto lo único que nos dice es que en un sistema numérico posicional este número B es un natural que es la base K es el número de cifras que está en la izquierda del número del punto decimal o sea las cifras enteras L es el número de cifras fraccionarias y este número real N en realidad es el símbolo K por B a la K más el símbolo K menos 1 por B a la K menos 1 etc ¿sí? B es la base la subsección del izquierdo del punto decimal es la parte entera la subsección a la derecha es la parte fraccionaria y este más menos pues es el signo ¿no? así es como representamos a todos estos números y bueno así es como queda ¿sí? aquí recuerden que todos estos son negativos está mal la de positivo entonces lo vamos a corregir así es como se representan los números en distintas bases ¿sí? vamos a poner aquí varios ejemplos en la notación decimal tenemos como base el número 10 entonces todos los símbolos están entre 0 y 10 a la menos 1 o sea 0 y 9 entonces 0 1 9 3 5 entonces un número n que utilizamos como 1 3 2 2 2 2 5 9 en base 10 es este número ¿sí? es 1 por 10 a la 2 que es la posición de aquí más 3 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0 más 5 por 10 a la menos 1 más 9 por 10 a la menos 2 que se representa igualito la notación decimal que aquí porque es la notación que utilizamos ¿sí? esta notación de aquí es la notación decimal de siempre nosotros para representar números en un sistema posicional por lo general ponemos paréntesis y la base en un número chiquito es de los paréntesis sin embargo la notación decimal que es la que usamos en el día a día esto se obvia y se quitan los paréntesis la otra notación que se utiliza muchísimo y que obviamente es directamente relacionada a la computación porque los bits son estas cosas de 0 y 1 es la notación binaria ¿sí? si yo tengo aquí el número 2 tengo ese sub i que está en el 0 y 1 puedo representar a un número n como menos el signo se lo puedo poner 1 0 0 1 0 1 punto 0 1 1 0 2 ¿no? igual ¿quién es este número? pues este número es vamos a contar este está en la séptima posición perdón este está en la sexta posición entonces este número 6 perdón 1 por 2 a la 6 1 por 2 a la posibilidad más 0 por 2 a la 5 más 4 por 2 a la 3 más 1 por 2 a la 2 más 0 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0 más 0 por 2 a la menos 1 más 1 por 2 a la menos 2 más 1 por 2 a la menos 3 más 1 0 por 2 a la menos 4 ¿sí? existe la notación también famosa en la computación por razones que no vamos a abordar ahora que es la notación hexadecimal ¿sí? que ahora tomamos como base 16 ¿sí? nuestros símbolos van del 0 al 9 luego debería corresponderle el 10 que para no confundirlo con el 1 0 lo representamos con la letra A ¿sí? luego el número 11 que lo representamos con la letra B el número 12 que lo representamos con la letra C el 13 con la D ¿sí? entonces en este caso en la notación hexadecimal el número A97B.0F8 es este número ¿sí? es un número válido ¿sí? ¿y quién es? pues es el número 10 por 16 a la 4 más 9 por 16 perdón 3 por sí perdón 4 que es 10 por 16 6 a la 4 más 9 por 16 a la 3 más 7 por 16 a la 2 más B que es 11 por 16 a la U ¿sí? más perdón a la 0 más 0 por 16 a la menos 1 más F que es 15 por 16 a la menos 2 más 8 por 16 a la menos 3 ¿no? entonces así son como se denotan distintos números en distintas notaciones en sistemas numéricos posicionales ¿no? notan que la decimal es la que usamos comúnmente pero no es la única entonces es claro que si nuestra memoria solo puede tener dos símbolos distintos o sea si la fecha de bits que es lo que sucede este pues justamente lo más la notación de números posicional que deberíamos usar es la notación binaria ¿sí? entonces supongamos ahora que tenemos n bits de memoria o sea n cajitas de 0s y 1s en los cuales requeremos representar a un entero ¿sí? ¿cuántos valores posibles podemos representar? entonces hay dos a la n combinaciones distintas de 0s y 1s ¿no? esto es por el principio básico de conteo de probabilidad si las cajas son distintas simplemente en la primera hay dos opciones en la segunda hay dos opciones entonces son 2 por 2 4 luego 2 por 2 por 2 3 veces que es 8 etc ¿no? en n se produce es una multiplicación de las n posibles que hacen las cajas que son 2 y nos da 2 a la n combinaciones distintas entonces si hay 2 a la n combinaciones distintas en n bits esto nos dice que podemos representar 2 a la n números distintos ¿sí? más aún si estos números enteros que nos interesan son todos positivos no debemos de preocuparnos por el signo ¿sí? no necesitamos utilizar un bit para distinguir por ejemplo de un positivo o de un negativo por lo que ahora podemos representar con n bits cualquier entero m entre 1 y 2 a la n ¿sí? cualquiera como son 2 a la n distintos yo escjo todos los que son entre 1 y 2 a la n sin embargo sabemos que es muy importante representar al 0 porque el 0 es el neutro de la suma etc entonces normalmente tomamos en lugar de todos entre 1 y 2 a la n todos entre 0 y 2 a la n menos 1 ahora existen así es como se representan los enteros en notación binaria dentro de la memoria ¿sí? con n bits represento todos entre 0 y 2 a la n menos 1 represento 1 que yo quiera más bien entre 0 y 2 a la n menos 1 ahora la cosa cambia si el entero ya no es positivo si el número es un entero con signo ¿ya? si el número tiene signos o sea puede ser significativo se utiliza la convención que se utiliza es que un bit se deja para el signo y los n menos 1 restantes son para el valor absoluto del número entonces para n bits si tenemos un número con signo podemos guardar cualquier número con valor absoluto entre 0 y 2 a la n menos 1 menos 1 ¿no? usando los n menos 1 bits para los para la parte del valor absoluto que seamos que es positiva pero pues como sabemos que también puede ser negativo esto quiere decir que podemos representar todos los enteros entre menos esto o sea menos 2 a la n menos 1 menos 1 y 2 a la n menos 1 menos 1 son todos los que tienen valor absoluto acá solo estoy expandiendo la definición del valor absoluto ¿sí? ahora viene un detalle muy importante en la construcción física de los humores ¿sí? por detalles de construcción y diseño de las computadoras no siempre es posible utilizar cantidades arbitrarias de bits para un entero ¿sí? no podemos utilizar por ejemplo si yo quiero 13 bits para un entero no se puede ¿sí? si quiero 5 bits para un entero tampoco se puede ¿sí? por lo general se tienen que utilizar una cantidad fija de bits que son múltiplo de 8 ¿sí? puedo utilizar 8 16 me gusta 24 etc ¿sí? no puedo andar ahora porque tiene que ser múltiplos de 8 simplemente démoslo como un dogma pero obviamente como los múltiplos de 8 bits como todos agrupan múltiplos de 8 bits pues tiene sentido darle un nombre a un conjunto de 8 bits que en este caso le vamos a darle un nombre de byte ¿sí? 8 bits corresponden a un byte y bueno ahora como sabemos ahora que hay que para representar un entero necesitamos a veces tomar una cantidad fija de bytes ¿sí? no bits arbitrarias sino bytes en realidad dependiendo del número de bytes que tomemos vamos a construir una estructura computacional que va a estar diseñada para almacenar ese número ¿sí? entonces ahorita simplemente vamos a decir que una estructura computacional o una estructura en la memoria diseñada para almacenar cierto tipo de dato le vamos a llamar tipo ¿sí? esta palabra tipo tiene un significado más profundo en la computación que no voy a abordar ahorita solo piensen que un tipo es simplemente una cantidad de bytes que tomamos para representar alguna cosa ¿sí? alguna cosa como un entero etcétera hay tipos para representar enteros hay tipos para representar palabras hay tipos para representar reales etcétera etcétera entonces aquí tengo los tipos más usuales ¿sí? estos tipos en computación se han estudiado mucho y por eso tienen distintos nombres ¿no? entonces por ejemplo cuando yo tengo un entero para el que voy a usar dos bytes o sea 16 bits y que no tiene signo que sé que es positivo o negativo pero que yo sé que el signo no me importa digo que el tipo que voy a utilizar es un tipo unsigned short o u int 16 ¿sí? esto de los tipos es muy importante porque los lenguajes de programación que vamos a ver en general necesitan que les digas el tipo de cosa que vas a definir ¿sí? o que vas a utilizar porque necesitan saber cuánta memoria utilizar para esa cosa pues bueno una entera de dos bytes que no tiene signo puede estar entre 0 y 2 a la 16 menos 1 que es este número de acá ¿no? ahora si tiene signo pues tengo que utilizar la mitad de esto para los negativos y la mitad de los positivos ¿no? y en este caso le quito aquí el unsigned ¿no? unsigned en inglés es un signo obviamente cuando sí tiene signo se lo quito yo puedo utilizar dos bytes cuatro u ocho ¿no? el de dos bytes por lo general se llama short el de cuatro le llaman int y el de ocho le llaman long ¿no? dependiendo si tenga signo o no le ponen el unsigned o la u ¿no? y obviamente le llaman int porque viene la palabra en inglés intir ¿no? que son dos rangos para cada uno de los números etcétera ¿no? entonces otra cosa que es más sencilla que representar bueno entonces esto ya nos dice cómo podemos representar un número entero en la computadora ¿no? ya vimos acá que utilizamos notación binaria de este estilo que está dada por la ecuación de por acá y bueno pues ya ya vimos que hay distintos tipos de bytes o distintos números de bits que podemos dar para representar un entero y así lo ponemos en la memoria ¿no? con eso algo más simple que representar un entero en la memoria pues es representar un valor binario ¿eh? un valor booleano entonces por ejemplo podemos representar todos los números positivos y los negativos bueno perdón todas las cosas positivas o negativas y todas las cosas positivas y negativas y para eso solo necesito un bit ¿eh? para representar algo que es binario por la naturaleza binaria del bit ¿eh? entonces para representar algo en un bit para representar algo booleano perdón o algo que solo es binario en la naturaleza que solo puede estar en dos estados yo utilizo como un solo bit ¿eh? y ese solo bit para representar cosas binarias tiene un tipo también en la computadora ¿eh? los valores binarios en la computadora se utilizan mucho porque luego es muy útil utilizar la computadora para hacer cosas de lógica ¿eh? o para o condicionar procesos en la computadora que dependen de la verdad de una proposición entonces se utilizan mucho los valores de verdad de proposiciones dentro de las computadoras por lo que como se utilizan mucho pues tiene sentido que les asignamos un tipo así como a los números ¿no? enteros que también los utilizamos mucho y asignamos distintos tipos bueno pues aquí hay un solo tipo para representar números para representar cosas binarias que es el tipo boole o boole ¿no? ahora recuerden que estos nombres de los tipos cambian entre los lenguajes no son iguales en todo lenguaje los nombres que yo les estoy dando son los nombres que se utilizan en el lenguaje C que es de los lenguajes más viejos y que se utilizan también en Python y en Julia que son los lenguajes que vamos a ver en el curso y algo que no les mencioné aquí es ustedes pensarán oye Aldo pero si yo quiero representar números enteros ¿por qué no me voy por los más grandes? ¿sí? ¿por qué no utilizo para todos la mayor cantidad de bits y ya? o sea ¿por qué habría de tener distintos tipos de cajas para distintos enteros? pues bueno en las aplicaciones de la vida real y desde que empezó el área de la computación pues como les mencionaba no tenemos memoria infinita entonces a veces si quisiéramos representar con 8 bytes todos los números que nos quedamos a trabajar no tendríamos suficiente memoria entonces en lugar de utilizar 8 bytes para todo mejor utilizamos 2 bytes ¿sí? y ahí si nos caben más números ¿sí? ahora obviamente si mi número es muy grande necesito más bytes no puedo meter un número mayor por ejemplo a 70.000 en 2 bytes necesito necesariamente más bytes ¿sí? entonces eso también depende entre qué clase de números está manejando pero en general por eso yo procuro siempre usar la menor cantidad de bytes para los números que tengo que representar por eso hay distintas cajas para que puedo utilizar cajas chiquitas para números chiquitos y cajas grandes para números grandes y tantas ¿sí? bueno ya en el bool represento cosas de 1 y 0 y ahora viene el otro problema ¿sí? entonces ahora ¿qué pasa si ya no quiero representar en la compu números enteros sino números reales? ¿no? entonces bueno al principio esto es un problema porque por definición como ustedes vieron en cálculo todos los números reales tienen una cola infinita de ceros y de unos pero no tienen una cola infinita de dicimales ¿sí? entonces lo represento yo en la base que lo represente todo número real tiene una cola infinita de dicimos ¿sí? entonces si yo quisiera representar con total precisión cualquier dígit número real en la computadora les tiene una cantidad infinita de dígitos ¿sí? y como ya platicamos con las limitaciones materiales de la vida no es posible tener una cantidad infinita de dígitos ¿sí? entonces pues en realidad solo no podemos representar todos los reales ¿sí? podemos representar todos los números que tienen una cantidad finita de dígitos ¿y eso qué son? esos no son reales tienen una cantidad finita de dígitos son algunos racionales no todos ¿no? porque sabemos que hay racionales como un tercio que tienen una cantidad infinita de dígitos entonces la computadora en este sentido parece ser muy chafa no podemos representar reales y ni siquiera podemos representar todos los números racionales solo algunos ¿sí? sin embargo ahorita vamos a ver que no solo es chafa sino que tiene todavía más limitaciones ¿sí? entonces lo que podríamos hacer así intuitivamente es decir bueno pues ya vimos que solo puedo representar los racionales que tienen la cantidad de dígitos de dígitos decimales entonces voy a agarrar y hacer lo mismo que estaba haciendo acá ¿sí? voy a fijar un punto decimal en algún lugar y a la izquierda voy a dejar un número de bits y a la derecha otro ¿sí? voy a utilizar un sistema numérico de posición fija o de punto decimal fijo y a la izquierda pongo bits a la derecha pongo bits y ahí defino un número ¿sí? eso parece ser lo que es más intuitivo de hacer para representar números con punto decimal ¿sí? sin embargo esto no es lo que normalmente se hace ¿sí? no hacemos un sistema posicional en la computadora con un punto decimal fijo para representar números real ¿sí? ¿por qué? ¿por qué no utilizamos un sistema posicional fijo? pues porque los sistemas posicionales con punto decimal fijo lo que sucede es que nos hacen perder información sobre los números ¿sí? aquí vamos a ver el ejemplo que está suponga que tenemos cuatro bits para la parte entera de un número y tres para la parte decimal ¿sí? entonces por ejemplo un número como 11.01 en notación binaria lo podemos representar precisamente de esta forma ¿sí? pero noten que a la hora de querer representar otro número que como este que está aquí 0.00011 este se va a volver el 0 ¿sí? ¿por qué? porque solo puedo usar tres bits para su parte decimal entonces yo me quedo con estos tres bits cortos que están aquí y me quedo con esto ¿sí? entonces noten que este número tiene dos cifras significativas este tiene cuatro y a pesar de que este tiene cuatro este lo puedo representar bien y este lo puedo representar mal no lo puedo representar bien aquí este número es igualito a este pero este de acá no es igualito a este ¿sí? entonces usar sistemas de punto fijo o de punto decimal fijo con bits a la izquierda y bits a la derecha para representar números reales o números con punto decimal es mala idea ¿sí? porque con el mismo número de bits números con casi las mismas cifras significativas quedan muy distintos ¿sí? quedan muy muy distintos entonces esta es una mala idea no conviene que la mantengamos ¿sí? entonces si no podemos así fijar un punto decimal y poner bits a la izquierda y bits a la derecha ¿qué hacemos? pues lo que se construye es algo que se llama en los sistemas de punto flotante ¿sí? un sistema de punto flotante es un sistema en el cual la posición del punto decimal no está fija ¿sí? es decir los bits se pueden utilizar para representar dígitos en posiciones arbitrariamente lejanas del punto decimal podemos representar un número como este que tiene un punto decimal muy cerca de esos valores de cifras significativas o este que tiene un punto decimal muy lejos ¿sí? estos son los sistemas de punto flotante ¿qué clases de sistemas de punto flotante hay en la vida que ustedes conozcan? pues miren uno que ustedes conocen y que han aprendido a manejar en las clases de laboratorio es el ejemplo de la narración científica ¿sí? es un ejemplo en donde los dígitos además son no binarios ¿sí? entonces por ejemplo la narración científica representa un número como este 0.0026 como 26 2.6 por 10 a la menos 3 ¿sí? y representa por ejemplo el 59.000 como 5.9 por 10 a la 4 sin embargo si nos vamos a términos de cosas binarias ustedes también pueden hacer una especie de notación científica como una notación binaria ¿sí? solamente que en lugar de tener base esto ahora que mueven el punto decimal en lugar de multiplicar por un 10 multiplica por el número de la base del binario o sea por 2 y aquí tienen 1.1 sub 2 por 2 a la menos 4 ¿sí? etcétera 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 ¿sí? anoten como aquí estos dos números por los que multiplico al exponente tienen el mismo número de bits a la izquierda y a la derecha del punto bueno a la izquierda del punto decimal ¿sí? el punto decimal tiene la misma posición aquí que acá entonces bueno se puede definir en términos matemáticos estrictos igual que un sistema posicional que si tenemos una base fija y tenemos dos enteros dos enteros este SN hasta S0 y TM hasta T0 podemos definir un nuevo número si este es el número X y este es el número Y tal que sea Z es igual a X por la base elevada a la Y ¿sí? entonces dados dos enteros yo puedo definir un nuevo número real o con parte decimal que es X por B a la Y dados dos enteros X y Y ¿sí? entonces al número X por lo general le llamamos mantiza y a la Y le llamamos exponente ¿sí? entonces por ejemplo en este ejemplo de aquí nuestra mantiza es es este número de acá el 11 el 1.1 ¿sí? yo sé que este no es entero pero este 1.1 lo puedo representar como entero sin problema simplemente digo que es el 11 y mi exponente es el menos 4 este es mi mantiza y este es mi exponente que en este caso pues también pasa lo que tengo aquí es que mi mantiza se vuelve este 1.101 y mi exponente se vuelve este 1 y esto lo puedo representar yo como un entero siempre y cuando yo sé que el punto decimal está a la derecha ¿sí? está aquí en esta posición igual que acá ¿sí? o sea para esto si utilizo un sistema de posición del fijo pero para los exponentes pero para el número total que es el producto de esto con la base elevada al exponente no entonces acuérdense un sistema de números flotantes es donde yo tengo obviamente se llaman flotantes porque el punto decimal se dice que flota yo tengo un Z que es igual a X por B a la Y donde el X es entero el Y es entero y pues ya estos enteros ya sé cómo representarlos este entero yo ya sé que lo puedo representar con ciertos bits en notación binaria y ya solo sé que representan a este número ¿sí? solo sé que no son dos enteros aislados representan a este número que está acá bueno obviamente hay distintos tipos de flotantes también ya que esta es la manera en la que voy a representar a los números con punto decimal o a los flotantes los voy a representar mediante dos enteros tal vez que para una base fija B los dos enteros representan el número X por B a la Y la mantiza y el exponente entonces ya que sé cómo los voy a representar nuevamente ahora defino tipos ¿sí? tipos que me permiten encerrarlos en cajita entonces ¿cuáles son esos tipos? pues los tipos que yo tengo son estos que están acá uno es el float 16 o el ha otro es el float 32 o float y otro es el float 64 o double ¿no? entonces obviamente el primero utiliza dos bytes porque obviamente tampoco podemos usar un número arbitrario de bits tiene que ser múltiplos de 8 utilizamos dos bytes ahora dos bytes nos dan 16 bits que se dividen porque acuérdense que los bits los tengo que usar para representar tanto la mantiza como el exponente por lo general como nos interesa que haya más precisión en la parte entera del número o en la parte que trae el punto decimal le damos muchos más bits a la mantiza y muchos menos bits al exponente que el exponente por lo general es un entero no tan grande ¿no? entonces bueno le dan en cada caso desde 2, 4 y 8 bytes pues se le dan 5, 8, 11 al exponente y los demás a la mantiza ¿no? que en el caso más dramático para 8 bytes son 54 bits muchísima precisión para la parte de la X ¿no? o la parte entera entonces bueno estos son los límites ¿no? estos son los números máximos que se nos permite representar como ven para 8 bytes pues 10 a la 38 es muchísimo ¿no? muchísimo entonces ahora viene una pregunta muy delicada y importante que nos hagamos desde ahorita ¿sí? la pregunta es ¿ya vimos cómo representar cualquier número con un número finito de dígitos como un punto como un número punto flotante ¿no? ya vimos que se hace de esta forma el X por B a la Y con estos dos enteros etcétera etcétera la pregunta viene a ser esto para un tipo de número flotante si yo fijo el número de bits que puedo usar hay una cantidad finita de números que puedo representar con ese tipo ¿sí? o sea por ejemplo si yo agarro y me digo voy a utilizar un float 16 que tengo 5 bits para el exponente y 11 bits para la mantiza yo sé que para ese tipo hay una cantidad finita que son todas las combinaciones las 2 a las 16 combinaciones de estos valores distintos que yo puedo representar ¿sí? entonces para aunque yo me tome el número de bits que yo quiera solo hay un número finito de números que yo puedo representar ¿no? y ahora ¿qué pasa? si yo no si yo en ese tipo quiero representar a un flotante pero ese flotante no existe en ese tipo ¿sí? porque ya vemos que aquí los que puedo representar son finitos son la cantidad finita y aparte definida ¿no? o sea seguramente por ejemplo si hago la cuenta a lo mejor ahí sale que puedo definir el 0 el 1 el 1 medio el 1 cuarto seguramente el 1 tercio etcétera pero a lo mejor no puedo definir el 1 séptimo ¿no? porque la combinación de bits de exponente y mantiza que debo de tener aquí no me sale ¿sí? son más a lo mejor necesito más bits del exponente más bits de la mantiza o lo que sea pero no me sale aquí entonces ¿qué pasa si yo quiero representar un séptimo en un float 16? entonces ustedes me dirían pensando en lo que usamos con los enteros que me fuera a más bits que la computadora me dijera no pues eso no está en el rango vete a más bits bueno pues eso no es lo que pasa ¿sí? si quiero representar a un flotante que no está ahí lo que va a hacer la computadora en lugar de representarlo o de pedirme más bits o lo que sea es va a redondearlo ¿sí? la computadora lo va a redondear al más cercano entonces esto es algo muy peligroso ¿sí? esto es muy muy peligroso ¿por qué? porque si yo estoy haciendo operaciones que necesitan que los o que tales que yo necesito que el resultado sea muy preciso porque por ejemplo estoy haciendo un cálculo de algo donde el resultado puede involucrar que se pierdan o se ganen vidas humanas bueno perdón que se pierdan vidas humanas o donde el resultado puede tener que ver con la calidad de vida de una persona etcétera etcétera ¿sí? ahí necesito toda la precisión necesito que los números que me des sean exactos pero aquí ya vimos que no que a veces va a redondear cosas porque no las puede representar ¿sí? entonces esto va a llevar a que existan errores en el cálculo entonces chin ya la computadora desde ahí se ve muy chafa para operar con números reales ¿no? en primer lugar tienen que ser finitos en dígitos y en segundo lugar a veces a eso los va a redondear y se va a equivocar ¿sí? todas estas limitaciones son las limitaciones de trabajar con esta clase de números y utilizar esta representación ¿sí? que sin embargo creanme que los computólogos y los matemáticos lo han estudiado suficiente para decir ok aunque hay estos errores hay que usarlo ¿sí? existe toda una rama de las matemáticas y de la computación que estudia estos errores y esta rama se llama la aritmética de punto flotante ¿sí? la aritmética de punto flotante estudia todos los errores que surgieron por el redondeo de representar números en esta forma y cómo van aumentando o disminuyendo todos los errores que puede haber y hacen estudios serios con ellos sobre acortarlos etcétera etcétera ¿sí? pero bueno es importante mencionarles esto porque esto es un problema de utilizar la computadora para cómputos científicos donde normalmente utilizamos números reales como es la física ¿sí? la física todas las cosas que representamos al original de cuentas son números reales casi no hay enteros entonces a la hora que hacemos cuentas y cálculos con la computadora para hacer física si estamos construyendo un puente y necesitamos que la física y el puente sea muy precisa hay que tener cuidado con esto ¿sí? hay que tener mucho cuidado bueno entonces esta solo era la parte que constituye la representación de números ¿sí? ahora vamos a irnos de manera más veloz y de manera más cotidiana a platicar cómo representamos símbolos ¿sí? ahora imagínense que queremos representar un símbolo tomado de un conjunto finito un símbolo s tomado de un conjunto de posibles símbolos gamma entonces la manera más simple es que como gamma es finito tiene que ser un conjunto finito de símbolos es pues enumerable ¿sí? puedo contar el número de símbolos distintos que hay y lo que puedo hacer es que en lugar de representar el símbolo de manera abstracta billecto todos los símbolos con números enteros o con números naturales y ahora para representar cada símbolo como a cada símbolo le corresponde un natural representa ese símbolo con ese natural ¿sí? a esa billección de asignarle a todos los símbolos de aquí un número entero y utilizar dicho número para representarlo es algo que en matemáticas le llaman codificación ¿sí? así se codifican los símbolos entonces bueno ¿qué símbolos nos interesa codificar? ah pues ahorita hay unos que son muy inmediatos ¿no? los que nos interesa codificar son los símbolos como los que hacemos palabras los grafemas del lenguaje ¿sí? las letras del alfabeto vaya los grafos del alfabeto entonces existen distintos estándares de codificación de símbolos ¿no? distintos estándares se utilizan para codificar símbolos en cosas en números la codificación estándar que existe por esta clase de codos y que es muy vieja es la codificación que se llama ASCII ¿sí? AS-A-S-C-I-I ¿no? que viene del American Standard Code for Information Exchange y esta codificación fue de las primeras utilizadas en computación y pues obviamente como la computación ya vimos que se desarrolló primordialmente en Estados Unidos pues fue la que se utilizó ¿no? y obviamente se utiliza para codificar 128 símbolos distintos que se utilizan en el idioma inglés ¿sí? nuestro conjunto de símbolos son 128 símbolos distintos que ahorita les voy a mostrar que son necesarios para construir todas las palabras del inglés ¿no? como son 128 pues son 2 a las 7 distintos y para representar cada símbolo utilizamos nada más un entero de 7 bits y ya ¿no? entonces bueno cada que tenemos un símbolo y solo lo queremos representar como un solo símbolo la computadora le reserva un tipo ¿sí? hay un tipo que se utiliza específico para los símbolos de este estilo en particular para los ASCII pero también para otros que vamos a ver más adelante que es el tipo CHAR ¿sí? la computadora le asigna una cosa de tipo CHAR a todo lo que se representa como un símbolo ¿no? entonces bueno aquí están los 127 símbolos del ASCII ¿no? si ustedes buscan en internet ASCII CODE o codificación ASCII o ASCII TABLE les van a aparecer ¿no? los primeros 32 son símbolos reservados para detalles del sistema y todos los demás son los símbolos del lenguaje ¿no? signos de admiración del gato del dólar luego los 9 dígitos que son para todos los números signos de puntuación letras mayúsculas letras minúsculas y otros símbolos de puntuación y ya ¿sí? noten que aquí obviamente no hay acentos sobre las letras ni letras con acento ni nada ¿no? todas estas son las cosas del idioma inglés símbolos muy rudimentarios entonces esta es la codificación más vieja que existe y es la que más se utiliza muchísimos protocolos de computación lenguajes etcétera necesitan que todas las cosas estén hechas en ASCII ¿sí? el serial por el que se comunican muchos dispositivos USB manda luego caracteres por ASCII ¿sí? en su teclado hay cosas que también se mandan por ASCII aunque parezca que no hace computador aunque ustedes puedan hacer acentos y así hay algunos teclados que solo se codifican todavía en ASCII en particular los teclados en inglés ¿sí? bueno obviamente como ahora vivimos en un mundo mucho más globalizado la codificación ASCII no es la que prevalece en el mundo aunque sí se utiliza todavía en muchas cosas ¿sí? se han creado otras codificaciones como base en la necesidad de expandir el alcance de la computación ahí vemos que no sean solo el inglés ¿sí? necesitamos una codificación más universal para incluir grafos y símbolos y grafemas de otros idiomas ¿sí? el ASCII solo está pensado para representar los símbolos del idioma inglés necesitamos una codificación para otros símbolos ¿sí? entonces existe otra codificación más moderna más útil más buena que es la codificación UNICODE ¿sí? el UNICODE es más universal porque incluye símbolos de todos los idiomas prácticamente de todos los idiomas del mundo ¿sí? entonces en la modalidad hay varias modalidades de UNICODE pero la más estándar es el UTF-8 no solo es bueno sino es comprensible y dinámico porque lo que utiliza es que utiliza entre 1 y 4 bytes o sea entre 8 y 32 bits para representar cualquier símbolo ¿sí? y los símbolos que son más comunes utilizan menos bits ¿sí? utilizan menos bytes por ejemplo los primeros 128 símbolos del ASCII son los que utilizan solo utilizan un byte ¿sí? si ya creamos símbolos más complicados como un grafema del japonés o un glifo árabe ya se utilizan más bytes ¿sí? pero los que utilizan menos o los que son más simples o se utilizan más como los que son del idioma inglés porque pues obviamente muchos ingles hablantes utilizan los lenguajes de programación y de codificación se codifiquen con menos bytes para ahorrar memoria ¿no? entonces el Unicode es tan grande y tan universal que hasta permite codificar los emojis ¿sí? todos los emojis tienen su codificación en Unicode también existe un estándar que cada año se reúne a decidir cuáles son los emojis universales que van a estar dentro del Unicode entonces así de grande es el Unicode ¿sí? así de grande puede representar muchísimos símbolos asociados a números enteros y bueno por último pues si ya les platiqué cómo representamos símbolos que simplemente lo que hacemos es hacerles un número y ese número hacerles un número mediante una codificación y ese número lo representamos como ya vimos que se representan los números lo que nos queda por representar en la compu es palabras ¿sí? pero las palabras son muy sencillas porque las palabras ¿qué son? las palabras solo son sucesiones finitas de símbolos ¿sí? entonces para representar una palabra lo que hacemos es representar una palabra como una sucesión finita de símbolos y ya y cada símbolo se representa como un número y cada número ya vimos cómo se representa en la memoria entonces pues solamente lo representamos así y se acabó y obviamente tienen un tipo distinto ¿sí? aunque en principio un solo carácter también se puede entender como una palabra para ser más incluyente a las palabras más grandes se les asignó otro tipo ¿sí? se les asignó un tipo que se denomina string ¿sí? o string en inglés o cadena en español ¿sí? bueno entonces así se representan las palabras son sucesiones finitas de símbolos y ya vimos cómo se representan los símbolos ahora viene otro problema y el problema más intenso y con el que vamos a concluir por fin esta pesada clase ¿sí? ¿qué sucede si yo lo que quiero almacenar no solo es un número entero ¿sí? si ya no quiero almacenar solo un real o un entero o un símbolo o una palabra ¿sí? ¿qué sucede si ahora quiero arreglar por ejemplo como en el ejemplo de los números que se ordenan varios números ¿sí? o varios números reales o varios enteros o varios símbolos etcétera ¿sí? entonces en la computadora nosotros también podemos definir en la memoria sucesiones finitas de objetos de un mismo tipo ¿sí? entonces a una sucesión finita de objetos del mismo tiempo del mismo tipo la computadora le llama arreglo ¿sí? que viene de la palabra en inglés array ¿sí? todas las cosas que son sucesiones finitas de objetos del mismo tiempo en la computadora las llaman arreglos o array ¿sí? ahora este nombre de arreglo solo es para cosas que son del mismo tipo en los lenguajes más modernos que son los que vamos a ver en la clase también podemos tener objetos de distinto tipo en la misma cosa ¿sí? entonces cuando tenemos sucesiones de objetos del distinto tipo pero agrupados bajo una misma cosa a esas sucesiones las llamamos listas ¿sí? notemos obviamente que un arreglo es una lista ¿no? cualquier cosa sucesión finita de cosas del mismo tipo pues también podría tener cosas de distintos tipos pero no al revés ¿sí? todo array es una lista pero no toda lista es un array ¿por qué? porque las listas si pueden tener tipos distintos pero los arrays no ¿no? aquí hay un ejemplo muy concreto A mayúscula igual a corchetes 1, 2, 3, 4, 5, etc. es un arreglo de enteros ¿sí? B igual a C A sí es un arreglo pero de símbolos porque todas las cosas son del mismo tipo son chars son símbolos ¿sí? aquí todos son enteros ints pero son arreglos sin embargo si yo tengo un C que tiene a la letra minúscula C al 5 y a un número flotante 10.795 esto ya es una lista porque tiene objetos de tipo distinto ¿sí? entonces nuevamente notemos que todo arreglo es una lista pero no toda lista es un arreglo porque tienen cosas de tipo distinto no puede ser arreglo ahora por último notemos que esta anotación de utilizar letras mayúsculas para los arrays es estándar en la literatura sobre computación y lo que se utiliza si ahora yo quiero de un array o de una lista denotar a uno de los elementos de eso también recuerden que esto está ordenado ¿sí? esto es muy importante que se aprecer del orden porque nos referimos a los objetos del array dependiendo de la posición que tiene del orden que tiene entonces utilizamos a corchetes i para denotar al iésimo elemento ¿sí? y bueno esta i para denotar al primer elemento o al ceroésimo elemento pues justamente va a correr sobre distintos valores dependiendo del lenguaje o sea dependiendo del contexto los elementos se empiezan a contar desde cero desde uno por ejemplo el segundo elemento de c puede ser bien cinco que es el segundo en posición si empezamos a contar como este es el uno y este es el dos o puede ser el 10.295 si empezamos a contar desde cero ¿sí? si este es el cero este es el uno y este es el dos el dos es este pues si este es el uno y este es el dos el dos termina siendo este entonces dependiendo de si empezamos a contar las posiciones en los arreglos desde cero o desde uno vamos a tener distintos elementos indexados ¿sí? esto es importante de mencionarlo porque los lenguajes que vamos a ver en python se empieza a contar desde cero mientras en julia se empieza a contar desde uno ¿sí? es muy importante distinguir eso y en cada lenguaje se empieza a contar desde números distintos la mayoría son desde cero o desde uno pero se pueden hacer cosas raras para que se cuenten desde distintos entonces bueno esto es todo lo que corresponde a la clase de hoy que es una clase muy larga sobre computabilidad teórica y sobre representación de la información en la computadora espero que haya sido muy pesada y ya pues se haremos después con distintas clases gracias hasta luego espero que te haya sido claro y esperamos en contacto y ya pues y ya pues